Cambiamos ahora de tema a la búsqueda intensa de Anaí Benítez, la adolescente que desapareció el sábado. Con el tema, Laura Mayocki. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Aquí estamos en esta Reserva Natural de Lomas de Zamora. Recordamos este Parque Santa Catalina, desde donde a partir de las 9 y 30 de la mañana comenzó este rastrillaje. Este rastrillaje no solamente con la División Canes, sino con la novedad de la División de Caballería de Lomas de Zamora y también de Florencio Varela, que están aquí en un receso en este momento porque son más de 40 caballos y también los oficiales que vienen en tandas de A20 y están realizando este rastrillaje en esta zona, que es más de 300 hectáreas, por supuesto, que tiene que ver entonces con parte de la Reserva Natural que divide el camino de cintura y donde se estaría rastrillando, ¿por qué? Aquí. Sí, porque el celular de Anaí, Anaí Benítez, se apagó por última vez su señal en este lugar. Este rastrillaje que va a ser retomado, aquí están parte de los caballos, de este escuadrón, por supuesto, de Florencio Varela y también de Lomas de Zamora, en menos de 10 minutos, una suerte de receso que han realizado porque parte del terreno que han rastrillado hasta el momento no ha arrojado ningún tipo de novedad ni tampoco ninguna información. Recordemos que son grupos de 10 oficiales, cada uno que son más de 40 caballos, caballos de quitación, de salto, con mucha alzada, típico de los caballos que tienen que ver con recorrer largas distancias y trabajo esforzado, con lo cual son ideales propios para este tipo de tareas. Claro, la División Canes también que está realizando el rastreo olfativo con una traza de ruta o de camino donde se apagó el celular, reiteramos, por última vez. Tiene que ver entonces con parte de los rastrillajes que se han realizado a partir de las 9 y 30 de la mañana. Novedades en materia de organización con respecto a la manera y a la logística de la búsqueda que en la otra salida vamos a tratar de explicar en relación también a algunas novedades teniendo en cuenta de esta recompensa que se ha ofrecido a partir de la jornada de ayer de estos 500.000 pesos donde, claro, ya comienza a llegar información de todo tipo de la buena y de la mala que tras, por supuesto, la otra salida vamos a tratar de explicar ni bien volvamos otra vez al aire. Aquí, en Lomas de Zamora, entonces, un mínimo receso de 10 minutos en estos rastrillajes que han comenzado a partir de las 9 y 30 de la mañana. Gracias. Gracias. Gracias.